Nos gustan las leyes, pues llevamos absolutamente todo el día discutiendo sobre esto y hemos llegado a la conclusión y además apoyo las palabras correctas de don Roberto Centeno, que lo ha explicado perfectísimamente. Pero voy a entrar en materia. El artículo 21 del Estatuto de Autonomía, por el cual Isabel Díaz Ayuso, pues evidentemente, directamente, previa deliberación de su grupo y con su grupo, pues deshace absolutamente el gobierno que está en Madrid en este momento, pues utiliza este artículo 21 para, de esta manera, antecediéndose precisamente a la admisión, la posible admisión que va a haber por parte del Grupo Más Madrid y por parte del Partido Socialista, del cual yo entiendo que ya tenían algo de conocimiento, puesto que lo hacen así, pero no voy a entrar en razonamientos particulares, sino que voy a ir directamente de la ley a la ley. Este, a través del artículo 21 del Estatuto de Autonomía, disuelve directamente lo que es el Parlamento. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues en este momento ocurre que horas después, sobre dos horas después, Isabel Díaz Ayuso lo hace a las 12 y 25 y a las 14 y 30 presentan dos mociones de censura los socialcomunistas, los demás Madrid y los socialistas. ¿Qué cosa más extraña? Que ya la tenían preparada para meterla. Con lo cual, me remito a mis palabras anteriores. Pero claro, ¿qué es lo que intentan de esta manera? Puesto que esta jugada ya la tenían preparada, primero, pues intentan una moción de censura, una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Pero Isabel Díaz Ayuso, ya a través del Estatuto de Autonomía y a través de su artículo 21 ya ha decretado directamente la disolución de cualquier... Y ahí se acabaría. ¿Se tendría que acabar todo? No, no, en teoría se tendría que acabar, pero hay que explicar...